La cadena estadounidense Telemundo presentó este martes sus planes de programación para los próximos meses y principios de 2021, que incluyen la segunda temporada de Enemigo Intimo y una nueva versión de telenovela colombiana Café con Aroma de Mujer con Carmen Villalobos y William Levy como protagonistas. El anuncio hecho vía digital representa el retorno del actor cubano a las telenovelas después de una pausa de 7 años, así como la interpretación de Villalobos de un personaje icónico que convirtió a su compañera y colega Margarita de la Rosa de Francisco en una estrella de talla internacional. Este papel también le dio la versión mexicana, el apodo de la gaviota, a la ex primera dama Angélica Rivera. El proyecto titulado Café será la coproducción de la cadena colombiana RSN Televisión, que produjo la primera versión y es la dueña del guión con el que se hizo Destilando Amor en la mexicana Televisa, con la participación estelar de Rivera y Eduardo Yáñez. Hasta ahora, Villalobos ha sido la actriz que más número uno de rating le ha dado a Telemundo, con sus participaciones en El Señor de los Cielos y las producciones en torno a Sin Senos No Hay Paraíso. Por su parte, Levy hasta ahora le ha producido grandes éxitos a Televisa, la que fue su casa por casi una década, con telenovelas como Sortilegio y Triunfo de Amor.